Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Como están? Vamos a contar el avance del capítulo número 6 Estoy grabando, si, vale, de Plunder En fin, el último capítulo que pasó Fueron también deteniente Iron Contra nuestro querido... Es decir, no sé por qué decir Ichuda Estoy asociado con Ichuda Contra Lynch Básicamente acaba perdiendo Lynch el combate Se lo llevan y todo Bueno, se lo llevan no Se lo iban a llevar, pero Lynch Se pone en medio Perdón, Lynch se pone en medio Para que no le den al final No me acuerdo que pasaba Como que se quedó fuera En un borde Se parte mientras se empieza a combatir Porque Lynch no había perdido Sino que en verdad estaba Encontrando sus verdaderas paredes Porque como sabéis tiene ese ataque caída Super ultrame del 38 El ataque de vuelo Y no lo hizo Y no lo hizo En cambio cuando se partió el suelo Lynch caía Lynch caía Pues Lynch... Bueno, el teniente Bueno, pues ya Lynch usa el vuelo La salva Y para que no se note lo del vuelo Lynch también se había tirado Se levanta el teniente Y Lynch pues se va La escapa Y nada, construyen el parque y todo eso Lynch se enamora De nuestro prota Aunque claro Aquí lo hizo muy bien Lynch Porque dice Pesas mucho Y claro, Lynch dice te odio Y aumenta su count Como sabéis el count de De... ¿Cómo se llama? De Lynch es Las chicas que le digan te odio Aumenta su... Su esto Su count Lo del teniente es lo que no me queda claro O sea, si ayuda gente El... Su count baja O sea, no tiene que ayudar gente Sino tiene que desagradar Desagradar a la gente Para que juegue su count Es que no sé Porque cuando le ayudó a Lynch Con lo del parque y todo eso Y a la niña Pues le bajó el count Voy a entender a mi eso, vamos En fin Capítulo número 6 Intuición A todo esto Eh... Hina y... Nara pues están yendo hacia allí Donde se encuentra Lynch Que ya veremos El teniente reclutó a Lim Para encontrar a Lynch Y... A ver, capítulo número 6 Que es intuición Hina y Nana Encuentra a Lynch Quien escapó del ejército real liderado por el teniente Iron y viaja solo Después de pasar un tiempo fugaz y pacífico se encuentran con Permo, una mujer experimental que vuela en el cielo Fue salvada por Lynch Fue salvada por Lynch cuando cayó al fondo del valle y habló sobre su pasión por volar Sin embargo la investigación de vuelo en Alcia es un delito grave Justamente... Justamente... Ha dicho que... Es alguien que salvó en el pasado Pero en la verdad eso suena como a mi de mi infancia Bueno, aquí vemos que... Lynch ha puesto toda su tabasca esta vez de un pájaro Pasa un cuervo Y Hina la encuentra Uy, 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 la wifi ya te va Y Hina esta feliz obviamente Sabes que Hina esta enamorada ya de Lynch Aquí vamos a la... Esta la pava esta ¿Cómo se llamo? He dicho que se llama... Permo Permo... ¿Seguro? ¿Cómo verlo? Eh... Seguro que sea... Permo No, aún no sale No sale su nombre aún Unco Vale, la llamaremos Permo En fin, está volando Un pájaro coelte Encontra con Lynch Shoo Hugo Bueno, aquí imagino que está enseñando Lo que viene siendo Sus testos de vuelos Sus aviones Básicamente Hina y Lynch de Hugo Uy, Hina Se ha sonrojado Hina Uy, que bueno O está celosa o está sonrojada Bueno, Lynch se va a enfrentar a alguien por lo que vemos aquí Y aquí está Parmo Como preocupada Y Lynch como cabrado Aquí parece que está cabrado Hum Hum, 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 hum Ya veremos a ver qué pasa A ver El avante Hola, soy Lynch El siguiente... Capito de pronto llegaba Uno no era Hina Que vos estáis viendo es el pájaro avión ese Eh... Aquí están comiendo Lynch y Hina Con lo que sí ya se han encontrado Ya se han encontrado antes de esto Ella vivía cerca de mí cuando éramos niños Me quedamos caer Sí La mía de la infancia Uy, ¿ya oís? Lichan Llámame al cielo ¿Ve? Y así empieza el triángulo amoroso con Hina ¡La mierda! Ya hay cuatro Ya hay cuatro Ya hay cuatro Porque también está Lin Lo que pasa es que Lin no está ahí Pero ya es cuadro Porque Lin también sigue enamorada ¿Lo veis? Se ha puesto... Uh... Sonrojada en plan de ¿Qué haces? ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Oh! Espérate Pero mira ese puchero de Hina Por el amor de Dios ya Estamos con pucheros ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¿Quién debería elegir? No sé, también falta Lin Así que ya no sé quién deberías elegir Los mentirosos deben desaparecer Uy, Nana En el siguiente capítulo Algo tiene que ver Nana Nanana conoce algo Pero ¿de qué? ¿De qué la conoce Nana a... A Lynch? ¿De qué? Aparte que está siempre ahí y todo eso Sabe sobre su pasado y todo Pero... ¿Cómo se conoce en el pasado? Nana Tienes que contarnos qué pasó en el pasado Para que... Aquí te da un gusto Antes de ir a hacer un poquito más con Lynch Porque si no me dejas salir... Súper dudoso Va a ser rompió el papeleta, pobrecito ¿Veis? Aquí está la besta mejor imagen del mundo Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando ahí? Dudo que Que llegue en el cerco ¿Me digo que totalmente voy a tener bronzer? Hostia, estaría de madre Un momento, un momento Me estoy comiendo un huevo de sueños Disfrutemos Disfrutemos tanto ¿Quiénes son esas dos? Pero madre mía, aquí están haciendo buenas tijeras No voy a mostrar por qué no, ¿vale? No quiero que me caiga la del tostún A ver La pella azul, pella azul, pella azul, gina Me he visto una cosa súper rara y me he rayado, ¿vale? Que conste Vale, aquí está la imagen Es muy bueno de Lynch La brada de Lynch en blanca Las panchas Le hemos dejado aquí, es lo que he dicho Aquí le dice te odio por lo de que le carga Y le dice pesas mucho y lo del te odio Pero son lindos Buena pareja, tío También es que hay muy buenas parejas Yo les lo digo Aquí Lynch Lynch se hace unas buenas parejas Gina, Lynn Ahora esta amiga de la Parmo Posiblemente Nana ¿Quién sabe? En fin Así que nada más Yo que lo dejo, Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!